buenas tardes bueno hoy nos aventuramos a hacer un vídeo un vídeo en vivo un tutorial en vivo para aprovechar bueno ya comenzó a llover así que vamos a ir rapidito haciendo una botellita bonita para que usted mi señora y caballero puedan disfrutarlo este vamos a dar tiempo que se vayan conectando porque las notificaciones a veces cuesta que llegue llegue rápido así que voy a ir aprovechando y estamos en vivo vamos a ver si se van conectando para empezar de una vez de una vez bueno antes de todo darle gracias a dios porque hoy nos regala un día más con salud con techito con la familia verdad y bueno eso es híjole un regalazo verdad que sí ahora en los tiempos que se están viviendo tener salud es una gran gran bendición y por eso hoy iniciando damos gracias al único que la merece a nuestro señor el creador de todo lo que existe sobre la faz de la tierra y más para estoy muy contenta muy contenta porque podemos compartir un día más un día más verdad este así que bueno voy a esperar que se vaya conectando y mientras rápidamente voy a ir compartiendo y ya entro a saludar a saludar a todas mis hermosas que siempre están ahí pegaditas bendito sea dios por las manualidades porque es un escape que la mente se relaje y poder generar esa hormona que nos hace sentir bien a pesar de verdad bueno vamos a ver si ya ya tengo muchas amiguitas santos cómo estás amigo ya casi tenemos noticias así que bendito sea dios por eso susanita cómo estás buenas tardes gisela saludos ay qué linda qué dicha que les hace falta los en vivos y por eso estamos haciendo un envío así rápidamente a pesar de que ayer hubo vídeo espero que no se lo hayan perdido un videito que necesito hoy hoy simplemente por haber yo siempre cuando comento de los malos comentarios lo hago con la intención porque me afecten así que me voy a poner triste a llorar no no ya ahora aprendí que la verdad es que cada quien y eso es para ustedes cada quien escribe lo que tiene en su corazón verdad pero si hay cosillas importantes que me gusta compartirles con ustedes como por ejemplo ahí había un comentario que ahorita ni siquiera recuerdo quién lo puso que decía algo sobre la música uy esa música me aturde esa música me pone nerviosa qué terror qué terrible entonces mi pregunta es esa música les parece terrible a ustedes que han oído mis o han visto los tutoriales ahí necesito saber qué les ha parecido la música esa no enana la otra no la otra entonces eso es una de las cosas que necesito que ustedes me ayuden van a porque si la música no relaja no no ayuda a que ustedes puedan estar plácidamente viendo todo el vídeo pues la cambiamos otra cosa marita qué bendición buenas tardes preciosa ese cabello está ahí gracias mami hoy me peiné a veces cuando ando así con una cola bueno primero porque a veces hace mucho calor y otras veces bueno me peiné para no salir así como la loca este un gusto saludarte mi querida amiga marita 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 gracias a la mamá de marita la inspiración de ella vino un adicional de las ollitas que salieron ayer y ahora estaba viendo un vídeo un comentario que decía pero no enseñó el sartén entonces no vio el vídeo porque ahí yo enseña el sartén dije con dibujos que por cierto salió otra vez el vídeo porque los dibujos salieron un poco diferentes a lo que iba hablando entonces ahí bueno estoy aprendiendo a editar así que este me disculpan pero bueno el sartén salió completo no tengo que inventar el sartén es simplemente hacer la misma ollita más chiquita y pegarle un palito y ahora dije nana búsqueme allá lo dejé mi amor los los cepillos de dientes dije se puede hacer con cepillo de dientes se puede hacer el manguito con pasta moldeable se puede hacer con este un pincel viejo y para instalar un pincelito ahí de dibujito o sea ya más no sé qué puede ser si usted quiere si hay preguntas si hay preguntas de algo que está en el vídeo no voy a contestar vea me encontré los cepillos esos son los cepillos de dientes de madera ya se lo puedo abrir que están saliendo ahora cuando yo compré el otro es de una marca reconocida pero hoy me encontré estos vea los hay que lindos este es el manguito véanlo ahí lo partí a la mitad y eso fue lo que puse no invento nada mi señora nada más hay que poner mire atención para entender el proceso de todo hay cosas que las voy haciendo en cámara rápida que por ejemplo aquí en un vídeo en vivo no puedo hacerlo pero si este es si necesito si necesito si bien vio que lindos vea este viene dos porque este es de otra marca y salió súper baratos solo que es de un pelito muy muy suavecito que les voy a dar uso y luego los los corto para hacer otra cosa para ver qué bonitos ya no dice nada porque ya los toque bueno eso se le echa agüita caliente y ya no pasa nada entonces aclarando el asunto no es no es este que los malos contar para de pelotas les doy si les doy si les pongo atención pero eso no me afecta sepa que no me afecta estaría habla mucho ahora puse vídeos que no hablo y por qué no habla porque no explica sea de verdad que nadie se le queda bien y mi única razón si les digo con todo respeto a la única persona que digo persona porque yo así los siento que se le debe agradar es a dios es el único porque usted nunca le va a quedar bien a la gente siempre va a ver una aquí otra ya pero bueno ese no era el tema simplemente era que si usted no ve todo el vídeo porque empieza a adelantar porque es muy largo y hay una pregunta que está en el vídeo antes me tomaba el tiempo de ir a ver el vídeo decir en el minuto tal en el no sea el vídeo está todo y trato de hacer toda la explicación si requiere tiempo para paciencia que usted diga me voy a sentar a hacer para poder realizar con éxito el trabajo bueno voy a leer un poquitito y empezamos a andreita hola en un ratito nos vemos a las bendiciones amiga marisa doña marisa preciosa mariela torres buenas tardes profe desde bogotá colombia bendiciones lisbeth soza saludos desde guatemala un abrazo guatemala adriana flores así es viva cristo rey y santa maría ok amén vertita palomo como estas bendiciones adriana flores saludos amiguita minerva buenas tardes desde puerto rico y esa música me gusta me inyecta a mí me encanta trabajar en lo que yo haga ya sea que esté haciendo un trabajo en la casa que esté aquí una buena música que te mueva y te dé ganas de seguir porque eso libera libera la hormona de la felicidad del buen de estar bien verdad del bienestar mónica saludos desde argentina está en pachuca que dichosa patricia hola patrick cómo estás ya casi empezamos y arrancamos con una manualidad bien bonita leti bendiciones que no le encanta doña marisa dicen no me encanta santos amarri basari la música instrumental es una buena herramienta para trabajar manualidad es correcto la música viene a ministrar su espíritu entonces dependiendo la clase música que usted ponga ministra su espíritu y vibra el cuerpo para emerson saludos 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 que bueno en vivo que dicha andre y está muy relajante que dicha que dicha que les gusta la música claudita cómo estás yo con la mano no me puedo peinar bien mami bueno esperemos que se cure a oiga me una cosita mi señora a veces suceden las cosas por algo a veces dios nos manda un estate quieto o la misma vida o a veces nosotros mismos por hacer tanto corre corre un estate quieto para que disfrute esté en calma y muchas veces para darnos cuenta ahí nos damos cuenta lo importante que son cada una de las cosas que tenemos las manos las manos híjole un dedito que nos falta un dedito que se rompa que se rompa digo yo que se quiebre que se que se corte cuánto dolor nos causa y uno dice cada cada pieza por así llamar los que dios nos hizo nos puso son importantes y ahí es donde valoramos verdad pero esperamos que se recupere rápido sandrita desde argentina ok ale dice la música está bien patricia que es relajante la música es el sonido del alma no hagas caso a los comentarios absurdos y si no no yo nada más pregunto porque la verdad es que si es sólo una persona le molesta que pena nada más haga si mire bien cambia de canal porque la mi amiga cómo estás ojalá hoy te puedas conectar amiguita liliana bendiciones desde perú bertita buenas tardes señor elegante todo hay gracias mami que preciosa evita un abrazo amiga bendiciones hasta argentina andreita dice me encanta el cuadro azul con las casitas ese está ese está la teja verdad ese ya lo hicimos la teja no la hemos hecho en el canal este tampoco lo este es con el arenado que ya lo hicimos acá verdad hace como dos o tres y viene uno más de arenado diferente para que no se lo pierdan marita dice a mí me encantó el vídeo de las ollitas y todos tus vídeos ok muchas gracias marita un abrazo hasta canadá gilda saludos hasta chile gisela la cafetera la cafetera el sartén le gustó mucho o sea la persona que preguntó del sartén es porque no vio el vídeo completo maca si es verdad lo que dijiste esos cepillos están para un decopage así es si son cepillos ecológicos exactamente porque son de de bambú son de bambú bueno yo dije en madera pero en realidad esto es bambú este roxana reina buenas tardes hay muchas gracias santos por el comentario muy bien explicado lo de las ollas de las latas sí que bendición verla dice gladis gladis un saludo muy este caluroso hasta guatemala allí 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 gracias así es todo se pronuncia tu nombre qué lindo nombre nelly desde perú miriam bendiciones le encanta la música bueno pues que ahí decía no me encanta yo dije que no le encanta mi señora linda desde chile malo cómo estás desde méxico qué dicha sé si buenas tardes para mí también malo gerán gerardo mayela desde brasil bien vindo bien vinda ver este calita un gran saludo desde chile hola yaris cómo estás hola kathy gracias gracias saludos para ti también kathy mata desde oriam uno de cartago santos tienes mucha razón con cada dedo es una de muchas útiles porque se cortó verdad cada uno uno sabe que increíble cuando hay una dolencia en cualquier cosita que nos pase verdad hasta el dedito chiquitito del pie uno dice o por dios qué es esto todo tiene un equilibrio dios es perfecto nos hizo todos completitos fátima roldán bendiciones hasta argentina haciendo los tulipanes qué linda mándenme fotos me encanta mándenme fotos qué dicha gracias bueno ya se nos llenó todo esto saludos a desde colombia argentina alemar saludos martita desde montevideo uruguay y doña aida naranjo costarriga doña aida mucho gusto y todos los trabajos que siempre me manda son muy lindos bueno ya comenzamos a lo que vinimos nana vea yo no sé si ustedes se acuerdan las que siempre están ahí pendientes de nuestros videos este yo había hecho esta botellita esta botellita la hice para navidad verdad si la botella yo la dejo ahí con el con la decoración navideña verdad este de ahí pues dura 11 meses guardada 10 11 meses guardada yo dije no la voy a la voy a cambiar la pinté de nuevo y aquí le he puesto pasta para rellenar el huequito que trae ahí y voy a trabajar con pasta verdad esto usted lo puede hacer con lo que tenga señora cualquier botella que tenga si la forma de la botella es hermosa ok bueno yo tengo pasta tengo pasta moldeable la que encuentran en su país puede ser hasta porcelana fría verdad eso no importa yo voy a utilizar esta y voy a amasar primero la amasamos hola Susi siempre saludo a Susi dos veces hola Susi has visto bueno más tarde la vuelvo a saludar es verdad tenían la flor de navidad si así es pero bueno yo dije no yo quiero aprovecharla de una vez y ahora sí voy a estirar pasta voy a hacerlo en un pedacito de plástico para que no se me pegue porque la mesa está muy sucia porque aquí es la mesa de trabajo de mis alumnas volví al rincón volví al rincón volví al rinconcito es por la luz allá es más oscuro pero bueno vean voy a estirar pasta esto lo puedo hacer con lo que yo tenga mi señora puede ser este un stencil un stencil puedo utilizar un stencil que ya lo hemos visto verdad agarrar un stencil y marcar mi pasta puedo usar sellos yo voy a utilizar sellos para aprovecharlos ok puedo utilizar en vez de pasta esta pasta puedo utilizar el gesso para hacerlo con un stencil también se vale que también ahí tengo una ahora nana me ayudas con aquella botella color turquesa nana para que vea que con pasta de esa otra se puede hacer y utilizando un stencil ok esto tiene que ser una capita no muy gruesa no necesito que sea gruesa verán aquí sigo estirando a todo lo que de ahora vean ustedes siempre son muy importantes para mí para escoger tengo tres sellos veanlos aquí tres sellos voy a abrir este y quiero que ustedes me digan cuál trabajo tengo este que es tipo canasta tengo este otro número dos y número tres el redondo ustedes me van a decir cuál escogen para hacer la botella entonces tengo uno dos y el tres es el redondo hola granita cómo estás dice doña marisa hola granita cómo estás dice doña marisa hola granita cómo estás dice doña marisa hola hola amelia amiguita preciosa otra tica ya en eeuu ok acá este es el número tres el número dos y el número uno ustedes escojan con cuál hacemos la botella hola marcela desde heredia bendiciones hola maca qué gusto saludarte amiguita ok dicen tres este santo dice dos el redondo el redondo el de este hola claudita sucio dice el tres va el tres dos dos el tres elijo el uno Flavia el redondo va ganando el tres chicas este bueno voy a hacer este voy a hacer este y nada más vengo marco este es un un sellito de alto relieve que nada más marco marco levanto y ahí queda ahí más ahí está bien sin levantar ok ahí entonces lo hago aquí para que me quede más fácil a la hora de levantar la pasta el tres hola cinita cómo estás bendiciones desde limón limón está lloviendo ya que comenzó a llover ok ok vea la idea es poner esto aquí ahí y qué pasa con lo demás entonces voy a venir a marcar un poquito del resto de la de la mandala de lo que sobra de la le voy a poner este otro igual para las que querían el 2 también le ponemos el 2 pero poquito en las esquinas que sobraron le marco el 2 luna se puede salir y volver a meter porque puede ser la conexión de internet aquí donde podemos ver los mensajes también se ve como morroso pero es por la señal de internet que tengan ve a ver si es eso vea qué bonito vea qué bonito le estoy poniendo este otro ahí así ocupo toda 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 todo el espacio ok voy a poner goma cola blanca la goma que usted tenga está bien es súper espesa entonces hay que esparcirla bien y ojalá un poquito húmedo el pincel ahí se está viendo bien nana que se ve como borrosa la imagen que será no sé por qué que se vea ok me dice si mejora la imagen si es que se ve oscuro cómo no hay que hacer no hay que hacer borroso 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 como pixeleado es no hay que hacer borroso ahí también sí Ok, aquí voy a envolver Envolver Mi botella Voy a quitar la tapa Todos ven bien Y el sonido perfecto También dice Fátima Que está viéndolo bien Ok, vean Yo voy a ir acomodando la pasta La pasta sin que me quede nada de aire Abajo para que no No se vea mal Ok, aquí Con esta espátula me voy a ayudar a recortar Porque atrás Yo quiero que quede bien bonito Aquí lo que estoy haciendo es envolviendo Toda la botella con textura Ok Ok, ahora voy a estirar más pasta Para lo que resta De la botella Espero que se esté viendo mejor Sí, todo bien Dice Marisa Normita dice Se ve bien Ok Se ve bien Dice Marta Lucía Buenas tardes ¿Cómo están? Gracias Por acompañarnos Bienvenidos A las personas que se están conectando por primera vez Le damos la bienvenida Necesito más pasta Pero lo que quiero es poner aquí A los laditos Y a este pedacito que me falta Para que este sea completo Esto requiere paciencia ¿Sí? Paciencia Paciencia Mi señora Ok Vea Esta parte Para los que escogieron la dos Voy a aprovechar Voy a hacerlo más delgadito Porque está muy grueso Hola Lucía Cano Bendiciones Normita Peralta Desde Buenos Aires Dinerva Dice Se escucha bien Y se ve un poquito borroso Pero tranquila Es el internet Ok Perfecto Voy aquí Presiono nada más O me ayudo Con el rodillo Y voy subiendo Para hacer Los Lo que me falta Aquí yo puedo Marcar solo Lo que me interesa De este Una oración Pide Sí Sí Claro Tenemos que poner De verdad que orar Por muchos países Como Colombia Que está pasando Por una situación Bastante difícil ¿Verdad? El pueblo se ha levantado Yo la verdad Las noticias exactas No las conozco Pero sí Hemos oído Que es terrible Jacqueline Buenas tardes Me gustan Sus manualidades Muchas gracias Vean ahí Que lindo Esa La parte del 2 Está bonito También Me gusta Así que Esta parte La voy a eliminar Nada más Para poner Esta otra Encima Veanlo Desde ahí Aquí Para forrarla Toda Voy a subir Un poquito Ya que tengo Suficiente Pasta Aquí arriba Voy a poner Goma Por supuesto Goma Cola Blanca Recuerden Lo que utilicemos Para pegar Esta huella Está como sucia Nana Gracias Ok Voy a pegar Aquí Voy a quitar Este La verdad Es que Quiero que quede Bien bonita Con textura Ahí Ahora sí A pegar Cuando unimos Las dos Nada más Presionamos Un poquito Para unirlas Y listo Ok Dándole La forma Que trae La botella Ok Aquí abajo Aquí abajo Esto lo voy a cortar Porque abajo Lo que le voy a hacer Es Un poquito Más 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 rectito ¿Verdad? No necesariamente Sea tan Tan elaborado Botellas Bendito Sea Dios Siempre Conseguimos Botellitas Es Un Material Fácil Fácil De Conseguir Y se Hacen Cosas Muy Hermosas Muy Hermosas Ok Voy a este lado A este lado Está más La parte Redondita Así que Es así La voy a dejar Voy a utilizar Este pedacito Para ir Rellenando Lo que me falta Aquí atrás Dejarla secar Se supone Que uno Debe dejarla secar Por lo menos 24 horas ¿Verdad? Pero en este caso Nos vamos a ayudar Nos vamos a ayudar Con la secadora Para que ustedes Aprovechen Y vean El detalle De nuestra Botella Ok Hasta ahí Como la van viendo Díganme Que les parece Aquí estamos Utilizando Los dos sellos Que Que Más Este Pidieron El 2 Y el 3 Ok Esta parte De aquí La relleno Con gomita No se nos olvide La goma Para que no Se vaya A desprender El trabajo Así es Katy Esa musiquita Está buena Y cuando Les preguntaba De la música Eran Los que salen En los videos Grabados ¿Verdad? Ahora vean Algo Si yo por ejemplo Aquí yo tengo Mucho pegue Lo que hago Es venir Y tomar Y tomar Aquí se me están Pegando Los pedacillos Vamos a dejar Ahí limpio Tomo El 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 sellito Este sello Tiene la ventaja De que Es muy Flexible ¿Verdad? Entonces puedo Venir Y presionar Presionar Que se me marque Lo que yo necesito ¿Ok? Ahí Vean Como va quedando Hola Elenita ¿Cómo estás? Si veo Que hay algún Espacio Que quiero Remarcarlo Porque Por la manipulación Se va Este Quitando Bueno Nada más Presiono Y listo Solo me falta Este espacio Este espacio Aquí queda Un poquito más La pega Voy a Venir Y Afinar Afino Puedo afinar Con un poquito De agua Para que se vea Uniforme Un solo Una sola Pieza Ajá Ahí Lo mismo A este lado Ok Voy a Nada más Hacer La forma De esta Parte De atrás Para Empezar A secar Secar O les voy A decir Más bien Que esta parte De atrás No la voy A hacer Mejor no ¿Saben por qué? Porque la hago Luego de que haya Terminado la primera Porque tengo que Volcarla Para pintar Y hacer Y hacer la decoración Acá Entonces prefiero Que la parte De atrás No se me vaya A echar a perder Hasta que esté Completamente Realizado Esta parte Aquí afino Bien bonito Que me quede Esta parte Bonita ¿Verdad? Con un poquito De agua Humedezco Los dedos La yema Y eso Voy alisando La botella La pasta Ok Esta pasta En realidad La estoy probando Porque Parece que La otra Que casi Siempre Uso Este O que Generalmente Uso Está Descontinuada Entonces Si tengo Pero quiero ver Que tal Resulta Esta Ahí Bonito Ok Voy a secar Y por aquí Mientras seco Las voy leyendo Voy a secar La parte De adelante Que es lo que Más me interesa Hola Natalia Bendiciones Gracias Gracias Maka Natalia De Argentina El Cucumán Un abrazo Para todas 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 Mis bellas Amiguitas De Argentina Que siempre Están Conectaditas La doctora Marta Bendiciones ¿Cómo 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 estás? Saludos Saludos Ya usé Uno De los que Me dejaste Muchas Gracias Que dicha Katy Que te gustaran Son muy Lindos Vamos a Seguir Trayendo Trayendo Un poquito Un poquito Más O algunos Videitos Con estos Sellos Esto Me encanta Porque También Funciona Muy bien Solo Esta parte Para Digamos Los frascos Así Así Que vamos A Empezar A Traer Más De Esos La Doctora Marta De Ecuador Que Bendición Tenemos Una Gran Y Bella Amiga De Ecuador Doña Sonia Que De Hecho Los Sellitos Van Para Ecuador Ya Una Bendición De Dios Tengo Que Darle Una Limpiadita A Mi Mesa Pero No Es Porque No Se Pueda Es Que Como Como Este Tipo Material Ayuda Un Montón Para Cubrir La Mesa Que Más Olguita Bendiciones Saludos Desde Liberia Liberia Guanacaste Como Esta Guanacaste Esta Soleado O Hay Mucha Lluvia También Este Lluvia Lluvia Bendiciones De México Gracias Este Para Ti También Como Están Todas Mis Lindas Mexicanas Un Abrazo Extraño Ir A México Para Mi Cumpleaños Siempre Pasaba Por Allá Suelo Mexicano Muy Caliente Uy Que Dichosos Marcela Zumbado Gutierrez Usted Da Clases Individuales Si Claro Que Si Se Puede Comunicar Con Nosotros Las Clases Son Personalizadas Acá Ya Sea Este Presenciales O En Forma Virtual Bueno Aquí Estoy Secando Y Hay Algo Importante En Esta Pasta Vea Que Interesante Donde Se Va Secando Se Va Abriendo Entonces Eso Hay Que Tener Cuidado Verdad Se Va Abriendo Entonces Yo Voy A Ir Ayudándolo Con Los Dedos Recuerdan Que Les Comente En El Video De Ayer Casualmente Que No No Gusto Hacer El Manguito Del Sartén Con Pasta Porque Además De Pesar Mucho Además De Pesar Mucho Este Se Se Estaba Agrietando Y Casualmente Esto Lo Que Está Pasando Con Esta Pasta Pero Igual Lo Vamos A Dejar Así Que Se Agriete Porque Igual Le Vamos A Dar Un Acabado Bonito No No Cati No Es El Pegamento Porque Ya Lo Lo Usé Con Otra Cosa Y No Es El Pegamento No Se No Se Craquela Se Abre Se Abre Se Seguro En Algunos Espacios Donde Queda Más Marcado No Se Une Sino Que Se Agrieta Pero Igual Todo Nos Sirve Todo Efecto Bonito Que Se Le Haga Funciona Hola Buenas Tardes Hola Patri Bendiciones Lily Hola Señora Lourdes Que Gusto Saludarte Mándame Saludos Dice Lily Saludos Lily De donde Te Conectas Mónica Ortega Que Bendición De Ecuador También Muchas Amiguitas De Ecuador Me Encantan Recuerde Que La Parte De Atrás Ya Se Las Voy A Mostrar La Parte De Atrás No La Hice Porque Este Para Que No Se No Se Vaya A Marcar Digamos La Parte Aquí Verdad Porque Una De Esas Queda Marcado Vea Como Se Va Agrietando Pero Bueno No Importa Porque Eso Nos Va A Dar Un Efecto Ayer No Vi El Sartén El Sartén Está Acá En El Canal En Youtube Hicimos Tres Tres Este Piezas Tres Piezas Y Por El Sartén Es Que Obviamente Hicimos Hacer Nuevamente Un Video De Esto Y De Ahí Salió Ahora Que Faltan Las Tacitas Faltan Los Platos Pero Ya Eso Tal Vez Más Adelante En Un Videito Lo Vamos A Compartir Voy A Dejar Secar Un Momentito Más Nada Más Para Trabajar Así Como Está Claro Claro Que Si Sinita Yo Te Mando Doña Fátima Buenas Sartén Sartén Que Gosto Saludarla Roxanita Reina Vi las Tres Piezas De Cocina Le Quedaron Muy Bello Muchas Gracias Que Dicha Que Dicha Que Les Gusto Vea Estos Ellos Vienen En Varios Tamaños Tamaños Y Diseños Por Ejemplo Estos Son De Alto Relieve Si De Alto Relieve Y Están Los De Bajo Relieve Que Son Los Los Sellitos Propiamente Que Vacilón Esta Pasta Pues La Verdad No Me Hizo Mucha Gracia Porque Se Va Abriendo Mucho Bueno Esperemos En Dios Mi Chiquita Steph Que Esa Presión Baje 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 Hasta Tener La Presión Normal En El Nombre De Jesús De Verdad Que Si Tenemos Que Buscar Cosas Que Nos Vayan A Estar En Una Condición Óptima Verdad Estar Tranquilas Nada Hacemos Con Presionarnos Porque Esta Cuestión No Pasa No Pasa Más Que Aprender Hola Doña Rebeca Saludos Doña Rebeca De Por Aquí No Más Verdad Doña Rebe De Curridabajo María Eugenia Buenas Tardes Mi Querida Amiga Desde Ecuador Bendito Dios Gracias Por Conectarse Todas Mis Amiguitas De Ecuador Gracias Cati Bueno Puede Ser Aunque Tal vez Sea La Calidad Del Producto Verdad Y Es Parte De Lo Que Me Gusta Probar Verdad Nuevos Productos Para Ver Que Tal Porque El Precio Realmente Anda Muy Parecido Al Anterior Que Uso Pero Bueno Y El Calor Que La Esté Quebrando Puede Ser Puede Ser Pero Pero Me Está Dando Va A Parecer Una Botellita Vieja Bueno Voy A Apurarme Un Poquito Porque Si Ya Está Lloviendo Muy Duro Muy Muy Fuerte Ok Voy A Trabajar Así Ok Leo Comentarios Dice Que La Pasta Hay Que Dejarla Secada Al Aire Si Por Supuesto Que Si Lo Que Pasa Es Que Con La Otra Es Igual Hay Que Dejarla Secar Al Aire Y La Verdad Es Que Si Usted La Seca Secadora Con La Secadora Queda No Pasa Nada Entonces Igual Debería Pasar Con Esta Pero Bueno Voy A Utilizar Una Pintura Este Color Me Encanta Se Llama Malva Color Malva Children Mi Trapito Voy Aquí A Pintar Profundo todo el espacio, eso que quedó abierto no importa, va a quedar hermoso también, recuerde que la parte de atrás no la estoy haciendo, porque si no, a la hora de presionarla va a quedar feo, entonces yo quiero que mi botellita se vea bonita ok la primera capa que doy si es necesario damos dos, pero veo que no está cubriendo bastante bien la primera capa la doy con pincel normal húmedo ajá en todo el espacio voy a aplicar solo un poquitito de color crema, me quiero ver que tal, húmedo sobre húmedo, así un poquitito para dar un poquito de color voy a humedecer mi pincel para que entre en todas las grietas que se abrieron ajá ahí es como un rosa viejo un rosa viejo es este malva queda hermoso es que la quiero como como vieja como antigua sí ese color es hermoso 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 de verdad que sí ok pinto todo todo alrededor todo lo que tenga pasta mi señora aquí no es inventando nada es aprovechando todo todo lo que tenemos en la casa verdad voy a secar seco este lado porque es que donde me conecté está muy largo la secadora y la secadora no me da cuando seco voy viendo si va quedando algún espacio sin pintura para aprovechar y pintarlo de una sola vez aplico el crema me gusta como da ese efecto el crema así que voy a poner un poquito más de este color crema beige como ustedes le conozcan en su país recuerde que los nombres a veces varían según la marca secamos bien 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 secadito recuerde que eso es parte de el éxito de un proyecto que quede bien seco aquí por cuestión tiempo vamos rápido salto bueno de una mezcla que realice rojo indio como un poco de blanco si me hablas del color rojo indio posiblemente conozca la marca de esta pintura vamos a ver así lo voy a dejar vea que bonito color me encanta el color como se llama este se llama malva en otra en otra marca le llaman rosa viejo aquí me quedo un poquito húmedo vamos a secar que quede bien rosa viejo marisa ay doña marisa si está lloviendo mucho se viene el agua ok vea ya aquí lo tengo quiero hacer esto vamos a ver si resulta nanita me consigues la goma se me olvidó la goma quiero poner esto aquí gracias mi amor vamos a poner aquí porque está lloviendo con viento gomita gel para decopage si no tiene mi señora con un poquito vamos a ver vamos a ver un poquito de gomita sobre la rosa puedo 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 poner otra más vea esta es una servilleta de las pequeñitas que me encontré entonces no sé puedo poner una por aquí y ya esta si rasgo porque quiero que sea más pequeña esto no se bota no se bota no se bota en este caso la parte que está en la base de esta servilleta voy a intentar que se vea menos lo menos posible e inclusive si fuera necesario podría recortar pero bueno la verdad es que como tiene un poquito de crema no pasa nada si tenemos botellas hermosas tengo una que me acaba de regalar una alumna vea esta vamos a hacerla me encanta la forma esta otra también que ya hicimos una parecida hay que aprovechar las botellas porque son prácticamente gratis la encontramos en la basura muchas veces recuerde que estamos ayudando al planeta mire esta botella no me gusta ya le doy otra forma vengo me distraigo la paso bien y le cambio el aspecto para tenerla otro ratito en mi casa la idea no es botarla y le cuento que ya cuando yo le pongo pasta a una botella hasta ahí llegó la decoración sin embargo se puede cambiar verdad y ahora con la escasez de servilletas que tengo vamos a ver vean puedo poner esta aquí arriba que les parece que la ponga por ahí aquí aquí se me peló un poquito pero nada más jalo eso con que se vea eso ahí que tal que tal perfecto voy a secar eso porque tengo que tener mi servilleta bien bien sequita para trabajar recuerden recuerden que la parte de atrás la foto se las paso hola lali de argentina bendiciones maria maria fernanda por supuesto que te saludo muchas veces maria gracias susy susy trabaja precioso chicas mire con dos pedacitos dos pedacitos de servilleta que tenía por ahí esto no lo boto ese pedacito lo puedo pegar por ahí lo voy a hacer de una vez para que no me salga volando rasgo rasgo mi señora usando las manitas bendito sea dios porque tenemos unas manitas para trabajar nuestros proyectos no se vale estarse quejando la queja nos enferma nos enferma nos baja las defensas si más cuando usted está feliz emocionada que sucede contagiamos a los demás pasamos situaciones si claro que si pasamos cosas terribles todos en la casa usted se pone a oír las las los problemas que cada persona tiene y usted llega el momento que dice ya mejor no me quejo porque de verdad que yo estoy bien ay linda gracias Susy pero trabajas lindo doña ida muchas gracias verónica gonzález amiga de chile para el día de las madres ya casi se acerca el día de las madres en muchos países bueno en colombia no es hasta octubre en costa rica es hasta agosto pero en muchos países méxico se celebra el día de las madres en mayo cuéntenos ustedes de chile ve aquí acabo de ver una pizquita que le faltó el color rosa o malva estoy corriendo por la lluvia por la lluvia está lloviendo demasiado y no quiero que se me vaya el internet o la señal en algún momento ustedes vean terminado listo 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 importante aquí abajo le tengo que poner pasta sí pero aquí queda lisa y la parte de atrás queda igual que aquí pero este va a ser mi frente entonces ahora adivinen 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 no porque no son adivinos verdad déjenme en el comentario que sigue que sigue ahora rápido bonito fácil fácil sin inventar nada solo utilizando lo que tenemos ajá vean este color me encanta por esto porque que a la hora de ensuciar queda maravilloso vean nada más vengo ensucio un poquito por todo este espacio en algunos lados más que en otros mi señora disfrute disfrute caballero haciendo cosas hermosas desde la comodidad de su hogar qué tal poner un poquito más por ahí me han preguntado sari con qué ensucias ensucio con pintura al óleo sí me gusta muchísimo pero igual puedo hacerlo con pátina pátina perdón con pátina o puedo hacerlo con la misma pintura con brocha seca verdad ok voy ensuciando voy ensuciando mi botella sin perder el color verdad eso es muy importante que no se me vaya a perder el color no pierda el color es aquí ok vean aquí vamos ensuciando bonito ensuciando bonito toda esta parte voy a ensuciar un poquito voy a ensuciar un poquito lo que es la tapita vamos vamos a vamos a si se puede que la tapa igual puedo venir con pasta para ponerla que tome un color similar me encanta como se va viendo voy a nada más a darle aquí para que no se vea la diferencia que tal que tal se ven mis señoras que tal dígame como vamos se animarían a hacerla aquí en argentina es en octubre si santos ensuciar rápido y bonito así es en octubre si en octubre se celebra en argentina el día de la madre en chile se celebra el domingo este domingo bueno de una vez feliz día de la mamá preciosas que Dios me las bendiga me las guarde porque mamá no hay más que una y es irreemplazable verdad que sí arriba cámara nada bueno voy a leer un poquito nada más gracias nanita doña maría sa dice obvio sí está quedando original muchas gracias malo muchas gracias y menita muchas gracias desde el salvador muchas gracias gracias suci feliz día suci espero el sábado tal vez con examen es más el domingo para decirles feliz día de la madre doña fátima belleza gracias gracias bueno así así ha quedado la botella obviamente ya saben esta parte la termino ahorita que nos que terminemos pero se las muestro para que usted se anime con pasta un pedacito de servilleta que no tengo muchas servilletas lo hace con lo que tiene si lo importante aquí es mi señora téngalo todos los días presente el bien y la misericordia me siguen a mí todos los días si porque así está escrito y Dios es maravilloso y todo lo que yo haga con mis manos él lo bendice y se ve hermoso enamórese como decía Suri ayer ay me enamoré si enamórese de lo que usted haga no importa lo que digan los demás siempre y cuando se le guste sabe por qué porque nunca 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 le vamos a quedar bien a todos es lo que uno quisiera pero lo importante es que a mí me guste si y eso es lo que yo quiero que usted interiorice por supuesto que sí ha sido todo un gusto todo un placer como siempre les digo gracias por abrir esa pantallita y vernos permitirnos este ratito aquí como las chicas con la música estar alegres alegres porque eso me da salud estar feliz estar feliz porque Dios es bueno nos vemos nos vemos no se pierda el próximo video y si no ha visto el de ayer hágalo y dele me gusta y compártalo porque eso nos ayuda bendiciones para todos y nos vemos nos vemos